Ahora sí como ustedes quieren, aquí les montamos, no hay quien ponga, pero entre balas y sangre, amor y veneno, la tequila y el barrio hacérselo así, planeamos, montamos, compró verdadero. Aquí el compró del huevo, que se ve donde se lo lleva la corriente, el compró se siente, se siente, la vida de mi pueblo es tan caliente, las chicas suben y van al barrio buscando la planta del sicario, las chicas suben y van al barrio buscando la planta del sicario. Compró, 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 Compró.